Para los que siempre se pasan preguntando Oye, ¿qué es esa cosa del famoso cuaderno de Hello Kitty, Pamela Martínez, donde tenía la prueba irrevocable, la grande prueba que le dio a Rafael Correa la sentencia por influjo psíquico? O sea, ¿de qué se trata eso? Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Qué es ese cuaderno? Ese famoso cuaderno donde dicen que Pamela Martínez lo escribió durante un vuelo de un lugar a otro y forjó una prueba apoyada así por Diana Salazar. Eso es lo que vamos a ver, amigos, para que se enteren un poco de esto en este video. Ok, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a este video en Región Network News Extra, esperando que tengan un excelente fin de semana. Bueno, vamos a hablar directamente de este tema que ha sido bastante controversial y por lo que pasa siempre reclamando el expresidente de Rafael Correa, los Corrits, y ha sido caso incluso de investigación. ¿Por qué sentenciaron a Correa? Dice en esta publicación. Pues, ahí les va. Hay un famoso cuaderno que le han nominado Hello Kitty, hecho en un vuelo Quito-Guayaquil. O sea, durante el vuelo hicieron esa prueba, según los reclamos y las denuncias de Correa y de sus defensores. O sea, se subieron al avión y empezaron a hacerlo rápidamente. Ok. Bueno, por la tristemente célebre Pamela Martínez, en el que recordó, con memoria prodigiosa, digna de ser un sobrenatural, valga la aclaración, desde cuatro años atrás, con lujo de detalles, todos los pagos hechos a funcionarios del gobierno de la Revolución Ciudadana, supuestamente por sobornos. No equivocarse con bochornos, como dicen aquí. Bueno, ellos siempre han calificado esta aclaración no como el caso sobornos, sino como el caso bochornos, porque dicen que es algo bochornoso. Aclaración. El cuaderno, y aquí viene la situación interesante. Ella dice que había anotado todos estos sobornos, los había anotado desde hace ya algún tiempo y los tenía como prueba. Pero resulta que el cuadernito tenía una barra de código que indicaba el año de fabricación de ese cuaderno y eso indicaba que ese cuaderno se fabricó en ese año, donde Pamela Martínez forjó la prueba. Pero ella aseguraba que ese cuaderno ya lo había escrito hace cuatro. No había sentido de cómo así un cuaderno viaja en el tiempo. Tú escribes algo hace cuatro años, pero el cuaderno resulta que es fabricado después, en el futuro. No tiene sentido. Ahí cayó la mentira de esta situación. Pero bueno, el cuaderno fue elaborado cuatro años después de lo que pasó los mencionados sobornos, por lo que esta señora se acordó, mejor dicho, dictado por alguien, de los pagos realizados hasta con centavos. Quisiera llevarla a la señora Pamela Martínez a la Universidad de Harvard. Se merece, o por lo menos, dictar conferencia en la Universidad de Miami, en la Universidad Internacional de Florida, donde dictó charlas prestigiosas, en donde dictaron, donde han dictado charlas prestigiosas Lenin y Lazo. Pero, para entrar un poquito más en contexto, vamos a escuchar, amigos, cómo, tal vez de pronto no me entendieron, cómo fue esta situación del famoso cuaderno de Pamela Martínez. Un código de barras. Un código de barras en la que Pamela Martínez no había caído en la cuenta y que existía. Y que en ese código de barras, al interior del mismo, había una información en la que señalaban el año en el que había sido fabricado. Y la puso en evidencia que el cuaderno no había sido fabricado en la fecha en la que ella dice que había escrito el contenido. O sea, demostró que la señora en cuestión es una mentirosa de todo calibre. Una mentirosa, malvada, que fabricó una prueba. No hay otra, pues, porque o que los cuadernos pueden viajar en el tiempo o que la señora fabricó una prueba. Que estamos frente a una mentirosa. Esa prueba fue validada en primera y en segunda instancia. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, amigos, en ese video. Y después vino la situación de influjo psíquico. Entonces, todo este caso de Rafael Correa ha sido elaborado en base a lo sobrenatural. A lo misterioso. A lo... ¿Cómo lo podemos decir? A lo mágico. Ha llegado tanto a la ridiculez de que incluso hasta sus propios, hasta los propios retractores de Correa han manifestado que todo esto es simplemente una... Es una farsa. Es algo forjado. Y es por eso de que siempre el expresidente Correa ha estado siempre reclamando de esta situación. Incluso, bueno, ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, incluso han venido abogados, jueces de otros países a hacer conferencias sobre esta cuestión que es que llama bastante, bastante la atención. Porque si tú mañana le preguntan a alguien, oiga, ¿de qué fue que lo acusaron a Rafael Correa? Le van a decirte, en flujo psíquico, la gente se empieza a reír. Empieza a hacerse preguntas, porque a veces ni entienden. Y le explican que es alguien que puede controlar a las personas con su mente para que haga, bueno, en este caso, para que haga caso, para que haga que las otras personas o sus funcionarios cometan actos de corrupción. La gente empieza a reírse, empieza a decir, pero qué tontería, ¿verdad? Escuchemos en este caso del abogado anticorregista que manifestaba sobre Rafael Correa que estas pruebas habían sido forjadas con el cuaderno de Pamela Martínez. Por este mismo caso es que ahora temen que regrese Rafael Correa por las reformas del COE, del COE que se discute en la Asamblea Nacional, como tiemblan los neoliberales al escuchar el nombre Rafael Correa del Garo. Escuchemos lo que decía también este abogado que manifiesta esta situación. Vea que yo soy anticorregista. Dejó puentes, dejó hospitales, dejó edificios, dejó bienestar al pueblo. Y en estos dos años y medio, ¿qué ha hecho este gobierno? Claro, todas las obras que es un símbolo de todos los corristos, las carreteras y por el otro lado toda la plata que se llevaron, 70 mil millones de dólares. Bueno, esa afirmación tiene que ser probada judicialmente. Mientras no esté probada, es una suposición. Hay papeles de encontrar, hay papeles que demuestran que hubo sobre precios. Sí, pero a ver, yo lo que... Yo lo que soy es abogado. Yo no soy ni arquitecto ni ingeniero. Y yo no creo en pruebas que no están demostradas judicialmente. En este país se han creado muchas pruebas, hay mucha gente presa, inocente, a través de pruebas ficticias creadas de manera malintencionada. ¿Usted no creería en el cuaderno de Pamela Martínez? Pero si ella misma ha dicho que el cuaderno lo elaboró después de que fue detenida. Ella misma ha dicho que lo hizo recordando hechos posteriores a el momento en que ocurrieron. Es decir, cuatro años después. Es difícil. Vea, ni yo, ni yo tengo la memoria tan... Que siempre me he jactado a ser siempre el mejor estudiante de mi generación, con una memoria privilegiada. Ni yo puedo recordar qué pasó hace siete años y dar la cantidad exacta de mil doscientos cincuenta dólares con treinta centavos para tal persona. Y luego llenaron una serie de cantidades de memoria. Eso es imposible. Eso es algo que fue hecho seguramente en compañía de alguien que le iba dictando y que le iba llenando. Se probó que el cuaderno, por ejemplo, no era de ese año en que supuestamente se elaboró. Eso ya vicia la prueba. Esa prueba es creada. Por lo tanto, si usted quiere perseguir a una persona, no le invente delitos, síganlo por lo que realmente se puede hacer. Porque al no poder probar los hechos, usted ha demostrado que tiene un gran poder de persecución y que hay un inocente al frente suyo que resistió y que le ganó. El señor Correa se tocó por eso. Y lo interesante de que aquí... Parece que este es abogado Venegas, o algo así. No recuerdo, disculpe. Lo interesante de que él mismo admite que él es anticorregista y es un abogado. Y es que aquí todos estos profesionales de las leyes se juegan su reputación. Se juegan su reputación cuando les preguntan si es que esto realmente es algo bien trabajado, algo que corresponde a las leyes, al derecho, bien forjado. O sea, ellos se juegan su reputación porque se dicen sí, está totalmente bien hecho, todo está bien. Y afirman que todo está bien elaborado bajo una buena investigación. Y después que salgan a decirles, a ver, entonces si la sentencia lo van a hacer por un flujo psíquico, imagínense qué tipo de criterio van a... qué tipo de imagen van a reflejar. Por eso no les queda más que afirmar y decir, bueno, es que todas las pruebas llevan a que todo fue una persecución, como lo dice el mismo, una persecución. Entonces, nos podemos dar cuenta y esto es lo que le están ahora reclamando a Salazar. Todas esas situaciones, como dice el vice en el proceso, y eso es lo que reclama Salazar, pero Salazar siempre sale a decir, como lo salió a decir esta semana, que ella pone las manos en el fuego, es, dice ella, no puedo decirlo de aquí a diez años, eso está bien hecho. Pero no nos sorprende que una profesional supuestamente como Salazar tenga ese tipo de criterio cuando tiene acusaciones incluso de que en su vida estudiantil al llegar a ser fiscal del Estado sacó 10-20 y aparte ha sido denunciada también por plagia en su tesis, incluso sus mismos compañeros la han denunciado y que no tenía mucha capacidad intelectual en las situaciones educativas, lo que han dicho. Hay videos de eso incluso. Entonces amigos, esto es el famoso cuaderno de Pamela Martínez. Ustedes, para los que no conocían, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de esta situación? Es bastante interesante y por eso es que llama la atención, llama a casos de estudio, llaman a muchos juristas, abogados, incluso a nivel internacional, han venido aquí al país para charlar de esto, para hablar de esto, le han dicho incluso, o sea, es que es hasta gracioso, no es alguna autoridad, no recuerdo bien, pero me parece que era de Argentina o de otro país. Dijo, bueno, pues entonces si Salazar ha manifestado y ha concluido y así los jueces de este país han concluido de que Rafael Correa tiene este tipo de poder sobrenatural y flujo psíquico, entonces para recomprobar eso tendríamos que ponerlo a Correa y a funcionarios también del gobierno a los dos y empezar que él empiece a activar sus poderes y empiece a hacerles a controlarlos mentalmente, para probar que realmente es cierto lo que dice la fiscal Salazar. Ahí todo el mundo se empieza a reír y eso es todo. ¿Ustedes qué opinan amigos? No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Saludos.